Se mató, claro, este no es nomás pasar agua, o sea... Bueno, en los berros nosotros, facha, cuando doblamos allá la curva esa que era una L invertida, después nos fuimos con la gente también, no solo nosotros, todos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este jueves, jueves deportivo, jueves de tribuna deportiva, hoy un programa especial, ustedes saben que estamos los lunes con tribuna deportiva, pero hoy tenemos un programa especial porque toda la tecnología puesta al servicio del ciclismo esta noche, toda la tecnología de este digital y de estudio 27 de Mario Paz, que va a ser el que nos va a contar lo del ciclismo, que ustedes nos pedían que también tuviéramos el bloque de ciclismo, lo vamos a tener, y también vamos a tener quién es el protagonista, que nos da la alegría en los podios, no todos los fines de semana, pero la mayoría en Master B, que es Marcelo Galdame. Bueno, junto a Jorge Luis, en la cámara va a estar Walter Guzmán, también está nuestro director por allá, vamos a hablar de esto, del ciclismo y de este gran momento que está viviendo el ciclismo, el ciclismo de Master, y en este gran proyecto de estudio 27, de la voz del ciclista de Mario Paz y Walter Guzmán, que realmente están llegando a todo el mundo. Así que es un orgullo para nosotros tenerlos acá y hablar de esto que es tan lindo, que es el ciclismo, que como lo decía creo anoche en la transmisión del hockey, lo decía nuestro director Pasión de los San Juaninos, Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola decano, ¿cómo andas? Muy buenas noches. Bueno, para Marcelo, para Mario, para usted, y bueno, para toda la gente que está al otro lado, para Walter y para Franco, la verdad que si no, uno de los deportes más populares de la provincia de San Juan, junto al fútbol y obviamente el hockey sobre patines. Así que bueno, muy feliz de hacer este especial de ciclismo con los diferentes actores que hacen este deporte, como es Mario, que a nuestro entender ya lo hemos dicho muchas veces, el que más sabe del ciclismo en el este de la provincia de San Juan, y bueno, y Marcelo, que nos ha venido a acompañar, orgulloso de tener este deportista a nivel provincial, haciendo siempre podios y bueno, obviamente participando en los diferentes acontecimientos del ciclismo. Bueno, vamos a saludarlo a Mario Paz, que va a ser un poco el que va a conducir este programa. Mario, feliz, nosotros en este digital ya estuvimos, lo decíamos en Tribuna Deportiva en Canal 13, también te lo decíamos fuera de micrófono, que Causete no tenía un referente al ciclismo, ¿no? Lo teníamos al flaco, que se lo llevó Dios muy pronto, al flaco Ricardo Gómez Real, que tenía tantos proyectos y demás. Creo que Jorge por ahí dice que yo soy el maestro de él en esto, del periodismo deportivo, pero yo creo que vos también tenés a tu maestro en tantos deportes como estuvo Ricardo, y creo que supiste sacar provecho de esas enseñanzas y hoy estás en todo el mundo, hablan de Mario Paz, hablan de la voz del ciclista y Estudio 27 se ha instalado en el mundo. Así que es un placer tenerlos en este digital para hablar de esto que nos gusta, ¿no? Que es pasión de los sanjuaninos, que es el ciclismo. ¿Cómo estás Mario? Buenas noches. Buenas noches, decano. Bueno, buenas noches Jorge Luis, Marcelo, acá que están invitados, a los chicos de la técnica, que por supuesto son protagonistas principales, porque sin ellos no podríamos estar al aire, no podríamos llegar a la audiencia, ¿no? Escuchaba atentamente las palabras suyas, decano, la verdad que me ponen muy contento, porque es tal cual usted lo dice, Ricardo Gómez me enseñó mucho, gracias a Dios, pude animarme, pude tomar, también ustedes me dieron un empujoncito cuando Tribuna Deportiva estaba en el ya desaparecido Canal 13, que por ahí yo hacía más que nada la técnica y sí les aportaba algo de información. Y bueno, así empezó todo esto, ¿no? Hoy por hoy puedo decir que disfruto de dos pasiones, tanto el ciclismo como esto de tecnológico nuevo que tenemos, ¿no? Porque mi trabajo con mi estudio era fundamentalmente eventos sociales, algunos eventos deportivos, siempre colaborando con algunos medios de difusión, ¿no? Que por ahí me lo solicitaban. Y bueno, así empezó todo esto, ¿no? Y por supuesto con gente amiga que siempre digo que siempre está para aportar un granito de arena y hacer posible que nosotros podamos, se puede decir, disfrutar del trabajo que hacemos, ¿no? Porque como te decía, son dos pasiones, esto de todo lo que es la producción audiovisual y demás que junto con Walter también pudimos pulir muchas cosas que tal vez sabíamos y no lo poníamos en práctica, ¿no? Hoy por hoy se puede hacer, se puede llevar a través de lo que es internet, ¿no? Creo que lo charlábamos hace mucho tiempo, como vos lo decías, con Ricardo Gómez y decíamos que esto era el futuro, ¿no? Claro. En esos años que tal vez estábamos en una reunión y no teníamos una radio, no teníamos un televisor, pero todos teníamos un celular. Claro. Y hoy por hoy era... Es clave. En ese tiempo era el futuro, ¿no? Exacto. Hoy lo estamos viviendo. La época del ladrillito, ¿no? Sí. Ahora más moderno, ¿no? Hoy más moderno, por supuesto, y estamos viviendo... Pesaban en 10 kilos antes. Sí, más o menos. Y aparte había que estar en un estatus económico alto para poder tener un celular. No cualquiera, ¿eh? Sí. Hoy por hoy creo que todo el mundo es necesario, ya no es un lujo, sino es necesario tener un teléfono, todo pasa por ahí. Y bueno, esto hace a que podamos llegar a mucha gente, no solo en Caucete, que en un principio empezamos trabajando, por supuesto, para la gente de acá. Hoy ha crecido esto rapidísimo, más de lo que lo imaginábamos, lo charlamos recién fuera de aire. Seguidores de México, de Colombia, de Chile, muchísimos, de Brasil. Gracias a las transmisiones que hemos podido hacer de las Islas Galápagos. No sé dónde queda, pero siempre nos escribe gente de allá cuando hemos tenido la posibilidad de transmitir campeonatos internacionales, ¿no? En el caso del Giro de Italia y demás, poder hacer algunos comentarios desde lo poquito que conocemos del ciclismo internacional, porque hay muchas cosas que desde acá nos basamos en la información que nos llega. Pero concentrándonos directamente en lo que es el ciclismo local, en lo provincial, que sí podemos tener contacto con los deportistas. En lo local, bueno, el caso de nuestro invitado esta noche, Marcelo, que como lo decía usted, nos ha traído mucha alegría a los cauceteros en una escasez de deportistas, se puede decir, hablando del ciclismo, ¿no? De hace muchos años, si bien tuvimos muchos referentes, el caso del Fautino Soria, por ejemplo, Darío Galván. El Negro Carrío, su campeón. Los Ríos, ¿no? Que hace poquito le hicieron un homenaje, me puso muy contento de eso, porque la verdad que son deportistas que van quedando en el olvido, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Nosotros, usted decano, me sabrá corregir, pero de los años 80, cauceteras protagonista en todas las carreras, ¿no? Con un caucetero siempre ahí. Hoy por hoy, no voy a decir en una categoría inferior, como es la Master B, porque también el ciclismo ha evolucionado. Claro. El ciclismo libre y máster ha crecido muchísimo, tanto de estar al nivel del ciclismo federado. Marcelo es un ejemplo de eso, porque viene de ser campeón en la categoría libres. Claro, claro. Con chicos de 20 años, si bien él... Un Marcelo, Mario, Jorge, audiencia, un Marcelo, Galdame, que yo lo decía, es orgullo nuestro, los cauceteros. Que también evolucionó en el deporte. Claro, lo que nosotros entendemos del deporte lo decimos orgullo, porque yo me siento muy satisfecho, feliz, porque hablaba Ricardo Comercial, Ricardo Comercial en el viejo barrio Noé Mendoza, vecino del Fortín de la Villa Junita de la Unión Deportiva, Ricardo Comercial le relató triunfos también en el motociclismo, porque él nos ha dado alegría en el automovilismo, en el motociclismo, y nos ha dado alegría en el ciclismo, y ya con sus años, pero hay algo fundamental seguramente en él que lo vamos a estar destacando, y ya lo hemos destacado cuando lo hemos entrevistado, su perseverancia, su perseverancia, porque también sufrió algún accidente, y muchos decían, volverá el Marcelo al deporte, y volverá el Marcelo, y el Marcelo nunca bajó los brazos. El Marcelo lo bahía con la moneta y él decía para su adentro, voy a volver, voy a volver. Y esa fe, y esa perseverancia, lo llevan a estar en los podios, yo cuando subía el video ese que le entregaban el premio en el podio, decía yo, che, este es el Marcelo que yo vi que muchos decían, no va a volver más al deporte por el accidente, y volvió, porque eso es lo bueno que tienen los deportistas, ¿no? Lo demostró Palermo en su momento, con tantas lesiones graves, todo el mundo decía, Palermo no juega más. Y Palermo nos dejó a nosotros el River desde la silla de ruedas, nos dejó fuera de la Copa Libertadores de América. Entonces, eso es lo bueno de los deportistas. Y lo bueno de todo esto, que Franco en este digital, vos en Estudio 27, Walter, pueden tener toda la tecnología del mundo, pero no habría deporte si no habría protagonista. No habría ciclismo si no habría ciclista. Sí, yo creo que la evolución del deporte, como lo veníamos diciendo, incluye a los deportistas. Claro. En este caso, bueno, Marcelo, que hablamos de su evolución, porque pasó por distintos deportes. Hoy vienes de las ruedas gordas, Marcelo, ¿no? Vienes del mountain bike. Claro, claro. Se inició en el ciclismo, creo, en el mountain bike, según no me falla la información que tengo. Pero bueno, las alegrías que nos ha venido dando todo este tiempo, este último tiempo, en lo más corto, ¿no? Saliendo campeón en una categoría, compitiendo con grandes ciclistas, que inclusive él doblando su edad, ¿no? Nos pone muy contentos. Y no haber podido completar esa frutillita que era poder ser campeón en las dos categorías, pero es que estuvo muy, muy cerca. Cerca, ¿no? La verdad que no sé si Marcelo toma dimensión por ahí de la gente que lo sigue, de la gente que lo alienta, de la gente que hace fuerza por ahí en las transmisiones viendo las competencias y que se alegra por todo esto, ¿no? Claro, claro. Hablar por ahí con gente mayor, vecinos, sobre todo, cuando uno tiene una charla, que te preguntan, che, ¿es Galdame el que corría en moto? Claro. Sí, entonces, bueno, los vecinos se van enterando y esto va creciendo cada vez más. Hoy por hoy lo tenemos sentado al lado nuestro, acá en la mesa. La verdad que nos pone muy contentos porque vamos a poder hacerle muchas preguntas que por ahí en una nota estamos muy limitados por el tiempo. Vamos a tratar de no olvidar. Debe tener fácil entre motociclismo, automovilismo y ahora ciclismo debe tener fácil mil anécdotas. Sí, yo me imagino que sí. Lo hablamos con Marcelo en una nota en el Pinar donde tuve la oportunidad justamente de decirle que conocía bien ese escenario porque de chico competías ahí, Marcelo, en motos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, creo que era un circuito que lo tenía bien en su cabeza, ¿no? Y bueno, es distinto, por supuesto, el deporte, pero bueno, favorecía. Si me permite, Cano, lo vamos a presentar como corresponde. Sí, lo presentemos. Yo creo que Causete lo conoce. Cansado de verlo en los podios, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esperemos muchos podios más. Sí. Marcelo, buenas tardes. Como siempre decimos para la voz del ciclista, para Tribuna Deportiva. Muy buenas tardes y bueno, contento de que estés acá, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos ustedes y primero agradecer por la invitación. La verdad que es un placer venir cada vez que me invitan a ustedes, al programa de ustedes. Y bueno, sí, la verdad que muy contento por las actuaciones que hemos venido teniendo. Lo que decías vos de la gente de Causete, la verdad que siempre te, como decís, te hincha, te anima. Después de una carrera uno anda trabajando, anda, se baja a una casa de repuesto y te para uno ahí afuera. Te dice, che, te fue bien, se enteran, se enteran de lo que pasa en la carrera. Bueno, gracias a ustedes, gracias a lo que estás haciendo vos, Mario. Esa difusión que le dan al deporte es muy importante y bueno, esperemos que, como decís, que la gente joven se vaya rimando al ciclismo, al hockey, al fuque. Cosa de tener gente nueva que por ahí lo que está escaseando un poquito. El recambio, ¿no? Este, uno ya por ahí está grande, más en el ciclismo, empecé yo ya a los 41, 42 años. Este, hicimos deporte de jóvenes, pero siempre en la parte de motor, digamos, todo lo que tenía motor. Pero bueno, este, nos entusiasmamos con esto, empezamos con el mountain bike, como decía Mario ahora. Y bueno, nos fue lindo y nos empezamos a entusiasmar y bueno, como vos decías recién del tema de ponerle ganas, de la disciplina, de la dedicación. Hemos tratado siempre de ser contantes y hacer las cosas bien para tratar de ser protagonistas. Qué bueno, ¿no, Jorge? Un verdadero ejemplo porque realmente necesitamos tantos, Marcelo Galdán, necesitamos tantos deportistas para salvar al mundo, el momento difícil que estamos pasando, un mundo violento, un mundo cargado de muchos fragelos que destruyan a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y que esto del deporte realmente es una barrera clave y la tenemos que realmente apuntarar todos los días, ¿no? No, sin ninguna duda, la sociedad con deportistas es algo muy productivo y qué bueno también que piensen en la juventud, ¿no? Porque por ahí uno dice, no, yo gano, yo gano y no piensan en el futuro, ¿no? Así que muy bien por Marcelo. Se han intercambiado los roles de ustedes. Antes Marcelo era motoquero, ahora el motoquero es Mario y Mario era ciclistra, ahora se han intercambiado los roles, ¿no? Bueno, es una linda alegre. Bueno, así que bueno, felicitarlos a ambos. Nosotros, bueno, un poco nosotros en tribuna deportiva le decíamos a Mario, ¿no? Porque veíamos que tenía mucha capacidad, ¿no? Era un libro abierto, increíble. Yo, te soy sincero, no sabía nada de ciclismo, ha aprendido gracias a Mario, porque es así. Y bueno, qué importante que vaya evolucionando y como dice Marcelo, también que le muestre a la gente, porque si se necesitan de los dos, ¿no? Se necesita del deportista y también del que lo difunda acá. Y sabés lo bueno de esto, Marcelo, Mario, Walter, Franco, y esto lo saben los propietarios de medios, ¿no? Lo que suma cuando hay una persona que es objetiva, que tiene conocimiento, porque es muy lindo escuchar a gente que no hable con el diario el lunes, ¿no? Porque a veces yo puedo dar la información de lo que pasó el fin de semana del ciclismo leyendo el diario de punta a punta y soy Gardel, tal vez. Pero la gente hoy ya no come vidrio. La gente hoy escucha el que realmente sabe, el que está compenetrado en esa disciplina deportiva. Por eso, muy bueno también lo de Gustavo Contrera de Audio Futura, lo de Ricardo Álvarez, porque en la mañana de loco el aporte de Mario Paz le suma fácil un 8% más de audiencia. Entonces, los propietarios de medios que saben de medios, saben que sumar gente con capacidad Mario es clave. Entonces, por eso es muy importante el trabajo que se realiza de una u otra manera, hecho con seriedad, con objetividad. Y por supuesto no sentirse la estrella de la radio, la estrella de las redes sociales, sino sentirse que uno está para sumar, para sumar. Porque lo feo debe ser de esto cuando uno resta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que mi opinión, ¿no? Siempre lo destaco en el momento de más al estar al aire, porque hay que ser consciente de que uno está llegando a mucha gente. Entonces, siempre lo aclaro que es mi opinión particular, podemos coincidir o no, pero son válidas todas las opiniones, ¿no? Yo creo que la clave está en no hablar de lo que uno no sabe. Exacto. No es erróneo preguntar, no es erróneo aprender. Creo que todos somos ignorantes, en el buen sentido de la palabra, en algo, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo entiendo de ciclismo, pero como le decía, lo he practicado, lo he vivido desde adentro, hoy me toca desde afuera y puedo hablar desde la evolución del ciclismo, porque en los años que yo competía, no se compite como ahora, pero sí he tenido la oportunidad de estar en grandes equipos nacionales, inclusive hasta en la selección, pude ser partícipe como mecánico, como masajista, pero siempre estuve ahí, rozándome, conversando con grandes ciclistas a nivel nacional y aprendiendo, porque aún a mi edad, ya con 46 años, prácticamente sigo aprendiendo de este deporte, que, como les decía, va evolucionando y hoy justamente cuando nos llegaba información sobre el Tour de Francia, que ya comienza, se está hablando mucho en Europa del dopaje mecánico. Por ahí palabras que son nuevas para nosotros, pero que ya en Europa es algo normal, ¿no? No solo el antidoping al deportista, sino también la revisación a las bicicletas, ¿no? Entonces, todo eso muy pronto lo vamos a tener en Argentina seguramente. Es similar en el dopaje mecánico, similar a lo que pasa con el Tour, ¿no? Cuando el animal va... Claro, por ejemplo, bueno, me imagino que Marcelo nos puede también acotar con el tema de las carreras de moto, cuando se revisan los motores, que por ahí en la jerga se dice que están limados, están tocados o no, entonces, bueno, todo eso va haciendo que el deporte vaya evolucionando y uno no se tiene que quedar atrás más y tiene esta tarea de comunicar, de informar y de llevar por ahí a la audiencia todo lo que acontece en este bonito deporte, ¿no? Marcelo, le voy a hacer una pregunta, no sé si en alguna otra entrevista se la hicimos, Jorge. Para un deportista, como es tu caso, haberte transitado por el motociclismo, el automovilismo, ahora el ciclismo, ¿es clave en la vida venir de una cuna de deportistas? Y yo creo que es muy importante... Por lo de tu viejo, ¿no? Por lo de tu viejo incursionó en el motociclismo. Sí, mi padre corrió mucho... Corrió con el Rossi San Juanino, ¿no? Porque tenía las mismas locuras de Valentino Peringa Cervera, ¿no? Sí, sí, con el Peringa incluso eran muy amigos. Claro. Hicieron un año completo del campeonato argentino. Lo hicieron juntos. Estaban en el mismo equipo y viajaban a todas las provincias a correr. Salió el Peringa campeón, mi viejo subcampeón en ese tiempo. Era algo muy importante que hacían la gente de San Juan. La carrera la más brava, la más importante que corría el Peringa, Antonio Galdame, tu viejo, era la doble caligasta, ¿no? La doble caligasta, sí. Se calculan 3.850 cerruchitos, ¿no? Eso era, dice... No era pavimento, ¿no? Muy peligroso, muy peligroso. Totalmente siempre me cuenta mi padre, bueno, cuando ganó esa carrera, porque es un poco lo que la ganaron... No era fácil ganarle al Peringa, ¿no? Muy peligrosa la carrera, con cerro de un lado, precipicio del otro... Le escapaste y chau, fuiste, ¿no? Eso, bueno, son cosas que ya no se hacen más, ya por precaución de... Bueno, antes le daban, nomás lo dejo. Claro, claro. Pero sí, tiene que haber sido algo hermoso ver eso, la verdad que uno... No, la pena de esto, Marcelo, que no estaba en aquel entonces este digital, no estaba Estudio 27, no estaba la voz de ciclistas, no estaba... No había video, ¿no? Porque qué satisfacción hubiese sido para vos, tus hijos, para nosotros, hoy tener la posibilidad de ver un video del Peringa Cerdera cabeza a cabeza con Antonio Galdame, ¿no? Sí, no, la verdad que no... Sí, algunas fotos, algunos recortes de diario que tiene mi viejo que siempre me los ha mostrado, pero sí, bueno, ahora, digamos, antes era... Y fotos pocas, porque bueno, antes, ¿quién tenía una cámara? Justo en el momento, bueno, ahora va pasando... Ah, saca una foto al toque, todos tienen un teléfono, como yo decía... Claro, claro. Sí, ha cambiado mucho los tiempos, así que... Pero bueno, siempre se recuerda lindo, si ven una copa, ya hace varios años, no me acuerdo quién la tenía, una copa tremenda, que es la que se entregaba cuando uno ganaba, y en la copa está grabado cada uno de los que le ganó a la carrera adólica de gasta. Perfecto, claro. Está el nombre y el año de quién la ganó, y ahí lo buscamos en la copa y estaba el nombre de mi viejo. La verdad que... Claro, y en esto seguramente te va a hacer una pregunta similar, Jorge. Vos sabés que la gente, es muy linda la foto, yo tengo la posibilidad de ver fotos de mis abuelos, en blanco y negro y demás, pero yo soy enamorado del video, porque yo cuando te veía que te entregaban el premio, porque, ¿sabés cómo lo puedo catalogar yo a estas filmaciones que hace Walter, que hace Franco, que hace Jorge en su momento, que hace Mario? Es la alegría en movimiento, le llamo yo. No sé si coincide, Jorge. No, sin ninguna duda, lo que hubiese sido en las épocas de tu papá, el dron del Mario, ¿no? Lo que hubiese sido, ¿no? Fabuloso. Ya tenemos un mensaje, buenas noches, capos, saludos para todos. Bueno, Pablo Vera, como siempre, creo que es el más fiel seguidor de Tribuna Deportiva. Bueno, tenemos más mensajes, varios. Alfonso Godoy, felicito a Mario y a ustedes por la iniciativa de un gran abrazo a Marcelo, que siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Dani Vega, felicitaciones a Mario y al equipo. Bueno, muchas gracias. Claudio Vera, el mejor colledor, el más ganador de la Vuelta de San Juan, el Chato Bravo del Departamento San Martín. Bueno, ahí el decano nos va a dar esa información. Jonathan Rivero, felicidades por el programa Salud a la Familia Social, Cultural, Los Andes. Excelente charla. Bueno, muchas gracias a Jonathan. Y también nos dice, el próximo sábado estaremos visitando ese mozo de apartamento con el ciclismo de ruta. Bueno, muchas gracias a todos los amigos que están mandándonos mensajes. Qué bien, ¿no? Qué bien, Mario. Ya está la gente te informada, ¿no? Sí, no, así es como lo dice la gente del Club Social y Deportivo Los Andes, quienes estuvieron encargados de organizar un bonito campeonato allá en El Pinar, que tuvimos la oportunidad de estar presentes. Nos perdimos la primera fecha, pero bueno, llegamos en la segunda y la tercera fecha, así que vaya el saludo para ellos también, y que van a estar, como lo dicen, en esta, que lo hablamos recién fuera del aire, la primera carrera de ruta en invierno, que sale de los circuitos criterios, ¿no? Porque como les decía, se ha venido haciendo en el circuito del Pinar, y bueno, ahora sale a la ruta y comienza la primera fecha acá en el departamento de Cauce. ¿Ya conocemos el circuito, Mario? Sí, ya está diagramado el circuito, la puesta en marcha va a ser justamente ruta 270, ahí es la salida del barrio Justo Castro 1, frente a los talleres de Marcelo. Muy bien. Largada y llegada, Marcelo, en el mismo lugar, ¿no? Sí. El circuito, bueno, va a ser por ruta 270 hasta Divisoria, por Divisoria hasta Avenida Los Ríos. Hasta Avenida Los Ríos. De ahí se gira hasta Calle La Plata, por Calle La Plata hasta Divisoria, por Divisoria nuevamente hasta Ruta 270, y se viene de sur a norte, digamos, nuevamente hasta Avenida Los Ríos. Bonito circuito, ¿no? Muy bonito circuito, ya se ha hecho anteriormente, muy lindo. Bueno, en el último giro de cada categoría se pasa derecho y la llegada es donde fue la largada, ¿no? ¿En qué horario, Mario? Y la concentración está prevista a las 14. A las 14. Se pide mucha puntualidad en esto, porque sabemos que a partir de las 18 ya comienza a bajar la temperatura, nos abandona un poquito la luz del día, ¿no? Entonces los chicos quieren ser puntuales en esto, para, bueno, evitar, por supuesto, que nos agarre la noche, ¿no? Más que va a ser una carrera un poquito más larga que las que se estuvieron haciendo en el Pinar, ya que se extiende un poquito más en kilómetros, ¿no? Así que esto va a hacer que se extienda un poquito más el tiempo de competencia, ¿no? Así que, bueno, la gente de la organización está pidiendo fundamentalmente esto, ¿no? La puntualidad para los chicos que vayan a competir, ¿no? Le preguntamos a Marcelo, Jorge. Marcelo, mucho trabajo en el taller. Realmente me alegro muchísimo de saber que hoy te faltan horas en el día para quedar bien con todos los clientes, ¿no? ¿Tenés la posibilidad, cada vez que tenés que disputar algún circuito, alguna carrera, tenés la posibilidad de conocerlo previamente, de entrenar en ese circuito? Yo, quizás aquí, lo de Caucete, en la siesta, tenés la posibilidad de conocerlo mejor al circuito. Sos local. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero voy a demostrarte que sos profeta en tu tierra. Porque, si mal no lo recuerdo, en otras entrevistas que te hicimos con Jorge, hicieron una carrera en homenaje a tu querido papi, y la ganaste. Fuiste profeta en tu tierra. Sí, sí, la verdad que, bueno, este circuito sí lo conocemos, porque alguna vez incluso entrenamos por ahí. Ese mismo circuito se hizo en dos oportunidades. Ya, hace un año, sí, fue hace, creo que el anteaño pasado y el otro año anterior. Se hizo en dos oportunidades. En la primera se hizo en homenaje a mi padre, y la pudimos ganar. Y, bueno, en la segunda oportunidad, que no era homenaje a mi padre, pero al circuito le pusieron a Antonio Galdame, a ese circuito. ¿El relato de Cajón? Sí, sí. Hay un relato de... Que es uno de los mejores relatores de San Juan. Sí, sí, la verdad que es un capo relatando, conociendo a los ciclistas, un genio. Y, bueno, en la segunda vez que se hizo ese mismo circuito, también lo ganamos. Las dos veces que ha habido carreras en ese circuito, hemos ganado nosotros. Es difícil que se dé de poder ganar dos veces seguidas, tres menos. Pero, bueno, pero vamos a intentarlo. No es la posibilidad. Este, es obvio que todos los ciclistas van con la misma idea de ganar, pero, bueno, vamos a dejar todo y tratar de ser protagonistas. También hemos venido de circuitos chicos, como dice el Pinar, con muy buenas actuaciones. Y, bueno, estamos bien entrenados. Este, tratamos de... Como decís, a veces cuando, por el tema del trabajo, el tiempo nos lleva... Claro. Pero cuando hay algún circuito que no conocemos, tratamos de ir, aunque sea una vuelta, como, bueno, conocer si hay algún pozo o algo a tener. A veces ha habido algunas carreras en San Martín, muy linda también. Y, bueno, cuando pasan las calles por donde va a ser el circuito, lo diagraman. Un día antes o dos, tratamos de ir rodando tranqui, nos damos una vueltita despacio, como para conocer un poquito el lugar. Siempre es bueno, sin duda. Pero, bueno, no siempre dan los tiempos y no siempre nos queda cerca. Claro. A San Martín vamos, pero, bueno, cuando es un circuito lejos, en Chimba, en otro lugar... Claro, se complica. Y, no, no vamos. Vamos directamente el día de la carrera y listo. Claro. ¿Y cómo surgió esto, Marcelo, de tu parte de ser ciclista, no? Porque es charo, ¿no? Un motociclista que después empieza a correr en bici, obviamente a través del mountain bike. Como dijiste vos, aparte, es un deporte muy sacrificado, me parece a mí, porque vos también nos estuviste contando una vez que la dieta es muy importante, obviamente los kilos, para poder ser colledor de bicicletas. Sí, bueno, nosotros empezamos hace seis años, entre cinco y seis años. Empezamos en el mountain bike, yo ya me había alejado ya de lo que el último hacíamos, que era correr en auto, nos habíamos dedicado más a trabajar y habíamos dejado lo que es la competición. Y, bueno, unos amigos, Mariano Escobar, Luis Michel Torena, que andaban en el mountain bike, me pechaban siempre para que compre una bicicleta de mountain bike. Y, bueno, hasta que un día les hice caso. Te convencieron. Sí, la compré y, bueno, empecé a entrenar con ellos, tranquilo, y empezamos a tener buenas sensaciones arriba de la bicicleta. Llevábamos unos cinco meses entrenando y empezaba el campeonato sanjuanino de mountain bike y había una categoría que era promocional. Yo no había corrido nunca, ni idea, tenía que correr en bicicleta. Y me decían, metete en la categoría promocional, metete. Llevábamos cinco meses andando en bicicleta. Nos metimos y salimos campeón sanjuanino. Qué idea. Así que salimos campeón sanjuanino en esa categoría y ya en ese tiempo, bueno, terminó el invierno y me dijeron, mira, tenés que comprarte una rutera ahora, porque en el verano andamos en la bici de ruta. Sí, claro. Y bueno, compré la bici de ruta y bueno, y así fue hasta que me, justamente Mariano un sábado me dice, vamos a correr. Y ahí llevaba una semana con la bici de ruta. Y bueno, vamos, nos metimos a correr, llegamos en el pelotón ahí cerquita, en la otra carrera anduvimos bien también y en la tercera carrera que era una doble cerrillo, una carrera muy importante donde había en la Master B, siempre me acuerdo, 90 ciclistas, entré quinto. Entonces dije, parece que se puede. Tan mal no ando. Y bueno, eso nos animó a seguir y bueno, y en San Martín fue nuestra séptima carrera que corríamos y ganamos la primera. Así que le ganamos, estaba en ese tiempo Fabián Tello, salió segundo, bueno, Olivieri tercero, Fabián Tello campeón. Porque en esta categoría participan ex ciclistas federados importantes. Sí, muchos ciclistas federados. Porque recién hablaban del Pitufo Castro, los mensajes, y ahí eran los duelos, hablamos de los duelos, Piringa Cerdera, Antonio Galdame, en las grandes carreras de motociclismo, y tenemos que hablar de los duelos del Chato Castro y el Pitufo Castro y el Chato Bravo, que una carrera de cada domingo ganaba uno u otro. No, la verdad que esos ciclistas han sido, bueno, cuántas vueltas a San Juan, creo que tiene tres vueltas a San Juan el Chato, la verdad que unos animales, yo me acuerdo el Chato no lo conocía, porque yo antes no he sido muy seguidor del ciclismo. Claro. Si iba a la doblechepe. Eras más fierrero. Es que lo mío siempre han sido los fierros. Los fierros, claro. Y me gustan todavía. Claro, claro. Pero bueno, me enganché con esto y yo siempre, lo único que hacía en bicicleta era ayudar al causete para el club, hacia la doblechepe. Claro. Siempre iba en la moto llevando a un comisario, pero la única carrera que yo hacía no conocía a los ciclistas. Nada. No estabas en el mundo del ciclismo. Te cuento una anécdota cuando yo... Apareció una de las anécdotas. Un tiempo andando en bicicleta, salimos a un grupo que sabe venir del centro, un grupo de muchos ciclistas. Y bueno, venía yo al lado de un hombre grande, bueno, más grande que yo, no es que uno sea joven, pero más grande que yo. Bastante más grande que yo. Y me toca ir al lado del hombre y yo sin saber, y le quedamos los dos de cabeza, se llama cuando quedas enfrente del viento y todos atrás. Claro. Y empezó a acelerar el hombre este, ¿viste? Uy, empecé yo. Al principio hablaba con él y después no podía hablar más. Me llevaba, pero mal, mal. Y yo no lo podía seguir y el hombre iba apretando, apretando, ¿viste? Yo digo, ¿y este viejo? ¿Quién es? No me puede pasar por arriba. ¿Cómo puede ser si tenía como 20 años más que yo? Claro. Y lo apretó y no podía más y le aguantaba porque yo tampoco quería que me deje para atrás, ¿viste? Claro. Hasta que aflojó, dije yo, menos mal, porque ya no daba más. Y nos fuimos para atrás y me voy a uno de los chicos y le digo, ¿Quién es el viejo este? Me dice, es el chato bravo. ¡Claro! Con razón. Claro. Y después, ahora de que siempre que lo veo le digo, ídolo, le digo, ídolo, me quedó grabado esa vuelta, me hizo sufrir, mirá. Claro. Un hombre grande, digo, ¿qué? Y se le veía, claro, unas piernas y unas pantorrillas tiene el viejo, ¿no? Impresionante. Marcelo, ya te vas a preguntar Mario, seguro también Jorge, pero hay una pregunta que nunca te hice en los reportajes y vos sabés que Dios me ilumina que preguntas que se me quedan sin hacer, que las haga. Y justo hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hiciste vos en tu vida en el motociclismo, en el automovilismo y ahora en el ciclismo? ¿Cómo te preparás vos? Porque en la vida nosotros cuando llegamos, salimos del vientre materno, salimos siempre ganadores, siempre ganamos. ¿Cómo te preparaste para la derrota? Bueno, yo creo que la derrota uno tiene siempre, como todos dicen, mucho más derrota que triunfos. Y la derrota hay que usarlas como experiencia, porque por ahí son por fallas de uno, y hay que usarlas para fortalecerse. Yo siempre, incluso tengo un entrenador, me ha pasado los domingos por lo general el descanso, los domingos sé descansar de la bicicleta, me dedico un poco más a la familia, pero bueno, me pasa uno que es competitivo, digamos, de que te ganen un sábado, te ganaron una carrera, y el domingo en vez de levantarse bajoneado porque te han ganado, al contrario, me levanto y digo, hoy voy a salir a entrenar. Claro, a mejorar donde está la carrera. Claro, entonces, digamos que en vez de bajonearse, uno entrena más, se cuida más, porque justamente busca tratar de llegar al uno, digamos, que es lo que buscan todos en realidad, pero bueno, uno tiene que hacer las cosas bien y siempre son más las derrotas que los triunfos, pero bueno, justamente las derrotas hay que usarlas como para fortalecerse y para ponerle más ganas, nunca bajonearse ni, digamos, justamente la cabeza en esto es muy importante, muy, muy importante. te diría que por ahí a veces hay triunfos que sean más de la cabeza que de pierna, lo que uno le pone al final de un sprint, es una fortaleza que digamos que la cabeza hace que el cuerpo en vez de rendir un 100%, rindas un 110, más de lo que puede tu cuerpo, la cabeza te lleva y vos decís, ¿de dónde saqué esta fuerza? Bueno, es todo mental, así que es muy importante el tema psicológico en esto, digamos. La verdad que sí, obviamente, lo mental en el deporte es fundamental. Le quiero preguntar a Mario, ex ciclista, dice él ahora motoquero, preguntarle que esta nueva pasión que él tiene de llevarle a todo el mundo el ciclismo a través de la voz del ciclista, la verdad que es algo nuevo para vos, te felicitamos y bueno, contanos cómo te está yendo con esa nueva experiencia. Bueno, sí, es como vos lo dices, y lo dijimos anteriormente, son dos pasiones que puedo compartir, que me doy el lujo de poder hacer porque no siempre uno trabaja de lo que le gusta, ¿no? En este caso tengo la posibilidad de trabajar de lo que me gusta y sumarle ahora, bueno, el ciclismo, ¿no? Que también también me gustó de toda la vida, ¿no? Se puede decir que se hace difícil un poquito, pero creo que para todos está difícil, ¿no? El tema de la situación por la que está atravesando el país nos complica a todos, no solo en esto, ¿no? Sino al almacenero, al que tiene taller mecánico, bueno, a nosotros, es en general, ¿no? Pero se puede, se puede, siempre, como lo dice Marcelo, mucho va en la cabeza de cada uno, ¿no? Esto justamente lo que él comentaba es parte de la evolución del deporte, como lo hablábamos anteriormente, hace muchos años atrás el ciclismo era muy individual, 100% físico, hoy por hoy lo puedo comparar con un juego de ajedrez, los equipos tienen muchas tácticas, los equipos son muy, muy preparados mentalmente a la hora de armar sobre todo un campeonato como el que fue la semana pasada, la anterior, porque son tres fechas, son por puntos, a veces sobre la bici tenés que ir calculando cuántos puntos tienen que ver en la fuga, si tenés que salir a neutralizarlo, o muchas veces te sirve que gane otro ciclista que es de otro equipo porque tal vez él se roba los puntos que necesita tu rival, entonces es muy estratégico hoy por hoy el ciclismo y eso hace un poco la evolución y una cosa lleva a la otra, ¿no? uno como como en este caso nos toca a nosotros tenemos que estar atento a todo eso porque se lo tenemos que transmitir a la gente, ¿no? qué es lo que la gente quiere saber, hay mucha gente que por ahí me dice che, pero si Galdámez salió tercero, ¿por qué ganó? entonces a veces hay que explicar esas situaciones porque no todo el mundo lo entiende, la gente muchas veces que le gusta el ciclismo sale al costado de la ruta, aplaude, tira agua, firma con su celular, pero no los conoce, o sea, los ve pasar y bueno, esa es la función que tenemos ahora, creo que nos está yendo bien porque conocemos lo que la gente necesita y lo que la gente quiere saber y es lo que nosotros le llevamos, ¿no? hay mucho apoyo por parte de toda gente local, del departamento, ¿no? gracias a este crecimiento que ha tenido la voz del ciclista tanto en redes sociales como ahora también en canales de aire de TDA ha llevado a que hoy por hoy tengamos dos o tres empresarios se puede decir a nivel provincial que están colaborando con nosotros para que nosotros podamos estar ustedes saben bien el gasto que conlleva por ahí una transmisión traslado bueno y demás Marcelo es uno de ellos que confió en nosotros desde el primer momento hace dos años atrás la primera transmisión que hicimos de ciclismo fuimos convocados por una asociación civil de Mediagua que hacía un visitour a beneficio de creo que era no recuerdo si era un jardín maternal o algo así bueno a través de un conocido nos convocan para filmar la carrera para ellos tener un archivo de lo que venían haciendo ¿no? ahí nace la voz del ciclista porque tuvimos la oportunidad de hacer una nota en ese tiempo a la presidente de esta asociación y bueno una vez que publicamos teníamos que tener un nombre teníamos que darle un nombre un formato ¿no? a este programa y lo íbamos a hacer por Youtube y bueno surgió la idea porque se le hicieron nota a muchos chicos que participaron y contentos por esta iniciativa porque nunca le habían puesto un micrófono nunca habían podido expresar y contar lo que ellos hacían entonces ahí nació la voz del ciclista y bueno hubo una segunda convocatoria pasado el tiempo ahí fue cuando hablé con Marcelo hablé con Gustavito Ponce que también siempre está con nosotros colaborando y le pedimos la colaboración para que nos auspiciaran nos dieran una mano y desde un primer momento dijeron que sí hoy por hoy muy contentos porque el programa ha crecido y bueno ha llegado a canales nacionales estamos en la pantalla de muchos medios inclusive hemos recibido mensajes de diarios digitales de radios y demás que quieren compartir lo que nosotros hacemos y eso nos pone muy contentos y por supuesto siempre somos agradecidos de la gente que nos vio nacer como ustedes en este caso bueno como Marcelo en la parte comercial mucha gente del departamento y bueno que han llevado a que todo esto vaya creciendo junto así como ha crecido el ciclismo libre y máster esto también ha ido creciendo y bueno por supuesto que nos pone muy contentos nos anima a prepararnos un poquito más porque esto también como les decía lleva una preparación tenemos que armar prácticamente el programa guionarlo tener ahora gente que se encarga de todo eso de tomar nota de quien es el entrevistado de donde viene y demás para no dar información a los seguidores entonces se ha armado un grupo de trabajo muy grande que la verdad nos pone muy contentos para el Grand Prix para la Vuelta San Juan de Libres y Máster contamos con dos motos como les decía contamos con cinco cámaras drones la verdad que una producción que se armó grandísima prácticamente de la nada con el apoyo de muy poca gente toda de causete y eso bueno nos pone muy contentos porque tuvimos la oportunidad de irnos del departamento para crecer por el trabajo y demás y elegimos quedarnos elegimos porque amamos el departamento amamos lo que hacemos y sabemos que acá hay gente muy capaz por ahí siempre está la idea que del puente para allá son mejores pero bueno el causete siempre tira un poquito y bueno tomamos la decisión de quedarnos de hacer esto que tanto nos gusta desde acá desde causete y por supuesto el próximo sábado que vamos a hacer locales queremos hacer algo algo nuevo ¿no? algo a lo ESPN como lo decíamos con Walter tener un set ahí en el lugar de la largada la llegada para que los ciclistas los entrevistados puedan estar cómodos se puedan hacer las cosas de la mejor manera tanto con imagen como con audio por supuesto que es muy importante para que la gente que nos sigue y ve el programa tengan un producto de buena calidad y por supuesto que queden muy contentos con lo que hacemos ¿no? Mario le decía a Marcelo cuando hablábamos de bueno de Antonio Galdame que era el director técnico de él en esto del motociclismo del automovilismo no tanto en el ciclismo también porque lleva muchos años en el caucete del club Antonio hablamos de la importancia ¿no? de tener este este DT de este profe en la en la familia y en el caso tuyo debe estar muy feliz el pava ¿no? tu querido papi porque también era muy emprendedor en todo en la unión vecinal nunca se quedaba quieto ¿no? siempre apostaba también a su caucete o sea que debe estar orgulloso de este progreso tuyo ¿no? sí la verdad que sí bueno él no era mucho de los medios pero si era un consumidor ¿no? porque él por ahí estaba trabajando pero tenía su radio portátil en el bolsillo fanático y bueno y siempre recuerdo porque era un hincha fanático de River y bueno tal vez él estaba trabajando y si jugaba River él tenía su radio escuchando el partido y bueno esas son cosas que yo creo que como lo decía Marcelo contagian contagian meten en entusiasmo ¿no? sí yo creo que sí yo hoy por hoy tengo una hija de 10 años que está practicando ciclismo entonces creo que va de generación en generación ¿no? uno nace por ahí en un ámbito donde se le inculca este tipo de cosas y creo que a medida del tiempo ¿no es cierto? está en uno poderlo ir cultivando un poco ¿no? pero como lo dices vos mi abuelo viene de ser un dirigente político también reconocido en el departamento mi papá también incursionó en la política mi tía también esto por ahí nos llevó a que desde chico podamos tener una oratoria normal ¿no? al momento de hablar frente a una cámara que no es fácil claro al momento de hablar delante del público que tampoco es muy fácil ¿no? es muy fácil tener una charla íntima entre amigos pero al momento de estar frente al público una cámara por ahí se nos complica eso siempre lo recalcó bueno Ricardo Gómez y mucha gente que me dijeron animate hacelo porque lo vas a hacer bien y por ahí bueno yo les decía no es lo mismo estar en una charla entre amigos que transmitirlo ¿no? a muchas personas bueno fue hasta que me animé Walter no le quería poner la cara a la cámara más allá de que tiene experiencia Walter pero bueno es un capo ¿no? creo que hicimos un creo que hubo ahí se puede decir ajá un buen compañero encontré con Walter porque hemos tenido discusiones como todo pero por supuesto después salimos las asperezas sí después pero bueno creo que hemos logrado tener un un buen equipo de trabajo están mis hijos también siempre asesorándome por supuesto ellos están más amigados con la tecnología que uno por ahí a uno le cuesta un poco va a cuesta arriba pero los chicos ya vienen vienen rapidísimos así que ya hay canales de whatsapp bueno hay hay instagram hay la página de facebook canal de youtube estamos en todas las plataformas y eso por ahí yo agarro el micrófono pongo la cara doy la información y bueno los chicos son los que se encargan la compaginación de envasar de armar todo y empezar a distribuir por las redes sociales creo que se ha hecho un equipo muy bonito de trabajo y bueno y este sábado por supuesto como les decía que somos locales creo que Marcelo opina lo mismo tenemos que quedar bien como digo yo hay que poner toda la carne al asado sí por supuesto tenemos que quedar bien porque por supuesto que después de esto queremos que hayan más carreras en caucete que haya más apoyo y que llegue más el deporte acá a caucete que hace falta porque como lo decían ustedes creo que el deporte es salud en lo físico en lo mental y está bueno que la gente pueda apoyar no solo este deporte sino todos nosotros con Walter bueno nos concentramos pura y exclusivamente en el ciclismo porque era de lo que yo sabía por ahí he participado en algunos programas de ustedes opinando desde afuera desde lo que uno ve como vecino como amigo como conocido claro pero bueno de lo que uno sabe es de ciclismo entonces bueno apuntamos directamente a esto y bueno estamos abocados a esto y por supuesto que nuestros objetivos a corto y mediano plazo es poder cumplir con las expectativas de la gente que consume el producto que nosotros hacemos bueno ya le doy el micrófono a Jorge para que le haga pregunta a Marcelo pero le quiero hacer una pregunta más a Marcelo Marcelo viste que uno dice siempre y yo pongo en mis posteos siempre sea el deportista que sea orgullo causetero porque nos hacen quedar bien en cualquier escenario deportivo nos hacen quedar bien y uno que le gusta el deporte y lo ama se siente orgulloso el deportista en este caso vos que pusiste toda la carne al asador dándole al apoyo como lo haces conmigo con todo el mundo que te pide una mano de auspicio y demás vos como deportista triunfador en distintas disciplinas deportivas ¿te sientes orgulloso de la voz del ciclista? la verdad que bueno ya le dije a Mario hace rato cuando estábamos fuera del micrófono es algo muy importante lo que están haciendo porque faltaba alguien digamos que haga algo que difundan mucho lo que es el ciclismo y justamente en varios grupos que uno tiene de ciclistas digamos de diferentes todos hablan de la labor que ellos están haciendo y a donde están llegando justamente están pasando incluso afuera de la Argentina lo que él está haciendo así que la verdad que es muy muy importante y bueno uno siempre que que un caucetero se destaca en algo la verdad que lo llena de orgullo como vos decís y bueno siempre que que hay alguien de caucete que hace algo que está bueno como el que hacen ustedes el programa y eso creo que que es importante ¿no? la verdad que sí es muy bueno que los medios puedan llevarle a la gente el tema del deporte tenemos un par de mensajes también Pablo Vera dice ¿qué corredor? el chato Alberto Clemente Bravo bueno muchas gracias lo mejor y mejor como persona una topadora en el ciclismo dice bueno muchas gracias a Pablo y tenemos otro mensaje también José Cáceres felicitaciones por su programa Eduardo lo estoy viendo desde el 9 de julio Adrián Cáceres la verdad que es muy lindo esto de la tecnología no hubiéramos imaginado lo que hubiese sido antes que Mario estuviese ahí transmitiendo el ciclismo nosotros cuando cuando estamos cuando empezamos en esto de la comunicación deportiva con Benji Vos en ASDeporte hasta gente de Colombia no nos podían ver así que es algo muy importante y también también sirve para después ustedes Marcelo ver en qué deben mejorar ¿no? obviamente a través de lo que es un video no es lo mismo que solamente imaginárselo que lo que habían vivido sí, sí la verdad que toda la tecnología ayuda mucho en eso las bicicletas incluso la tecnología que tienen ahora las bicicletas es algo increíble lo que han logrado ¿te acordás cuando nos mostraste un video de los 40 creo que nos mostraste un video en Canal 13 nos mostraste un video de no sé si era la década del 60 que la bicicleta pesaba como 200 kilos ¿te acordás? por eso me acordé cuando dijiste eso bueno, sí, sí las bicicletas han avanzado mucho y bueno como decir la tecnología por ahí uno arriba de la bicicleta ve algo o le parece algo y después viene un video te das cuenta que no es así lo que vos pensabas claro entonces sin duda te sirve para encontrar incluso algunos errores lo que hablabas de los deportistas de caucete bueno yo no voy a correr solo hay un equipo de caucete que todos le ponen las mismas ganas que yo por ahí algunos no tienen por ahí la velocidad punta que uno la tiene en acto digamos eso no es algo que se puede entrenar pero no se puede mejorar mucho sino que son por ahí fibras musculares que uno tiene que tiene un poquito más de velocidad punta digamos entonces se ve más en los podios que los otros pero los otros son tan importantes como uno y a veces hasta más importante porque es un equipo de amigos que tenemos donde decía Gustavo Ponce está ahí por ejemplo lo tenemos nada menos y nada más a nuestro jefe creo yo que vos lo nombrabas hace rato que es el Darío Galván es un ciclista que bueno yo a él lo conocía de cuando estaba con los Toledo con los Pugluchés siempre lo escuchaba también un deportista que ha hecho mucho por Causete en su época de gloria la verdad que es uno de los referentes del ciclismo que tenemos aquí en Causete y él está corriendo con nosotros es un orgullo para nosotros tenerlo lo tenemos también a Mariano Escobar tenemos ahora estamos representando a la gente de Olvay Olvay la bicicleta tan conocida una de las más grandes de San Juan y el dueño que es Juan Calíbar está corriendo con nosotros que bien Leo Fernández que ahora se agrega el equipo tenemos también un refuerzo de San Luis Federico Baez que es un ciclista un tremendo ciclista muy muy bueno y bueno ese equipo que hay que en realidad le dicen los causeteros si bien hay algunos que no son de Causete pero todos nos dicen los causeteros porque nació acá el equipo la mayoría somos de acá y si bien tenemos algunos refuerzos de afuera pero siempre somos los causeteros nosotros así que la verdad que el equipo de Causete es el que ha ganado el campeonato en la categoría libre de invierno el equipo de Causete es el que ganó el criterio del año pasado de invierno también salimos campeón fui yo el campeón pero fue también sin dudas gracias al equipo hace falta en esto del ciclismo no es uno solo el que hace las cosas sino que tenés un equipo que por ahí te respalda te ayuda yo era el que tenía más puntos entonces ellos en un pelotón se trabaja para el que está más cerca de ganar donde te evitan hacer algunos esfuerzos excesivos si se escapa alguien te llevan a rueda para llegar a eso y digamos que por ahí no se ven pero son los verdaderos egos yo muchas veces he dicho eso del equipo los héroes son ustedes o sea por ahí creen que el que gana es el héroe el que gana no por atrás ese que ganó hay otros que se esfuerzan igual se cuidan entrenan y todo así que es muy muy importante que voy a esto al agradecimiento al equipo digamos en la categoría libre donde corrimos el otro día que fue como los corrimos como por entrenamiento nos metimos para entrenar dijimos porque había tenido un pinchazo en mi categoría que me dejó sin sumar en ningún punto claro entonces me meto en los libres que son la gente más joven con más fuerza bueno pero uno está bien entrenado y anduvimos bien y bueno me encuentro un amigo en los últimos metros que ni siquiera habíamos volado nada el pista este serán justamente el cuñado de aquí del amigo una excelente persona y un ciclista también muy reconocido malpatense pero vive ahora acá en Caucete y me dice vení Marcelo te doy una mano y me dio una mano él en los últimos metros y ganamos la carrera a los más jóvenes le ganamos nosotros con 20 años más como él decía hace rato pero bueno yo por ahí solo capaz que no hubiera podido ganar la carrera se arrimó un amigo en este caso Piti que si bien no corríamos juntos no llevamos la misma camiseta porque estamos en categorías diferentes pero hay buena onda me dio una mano él y fue fundamental para poder ganar esa competencia entonces digamos este por ahí el grupo humano los amigos siempre la ayuda es muy importante vos sabés que estábamos almorzando y la entrevistaba a la Majo Quiroga que va a estar a nivel internacional participando y con la profe me vio que me puse muy triste porque pasó lo mismo que pasaba con Marta Orellana hace 29 años cuando lograba el récord que se lo batieron hace muy poquito el 24 de marzo al 95 lograba ahí un récord en 800 metros ya y en ese en ese récord que ella ganó y en ese viaje que hizo lo hizo a puro pulmón a puro pulmón cuando el deportista en este tipo de eventos y en este tipo de participaciones deportivas tiene que estar con la mente limpio pensando lo que tiene que hacer y no pensando como la Majo Quiroga hacía porque faltaba un millón para que pueda viajar en el alias que te depositen que no te depositen la cabeza puesta en el dinero que falta y no puesta en lo que viene o sea en la parte deportiva yo siempre digo y esto para generaciones futuras ojalá que antes que me vaya de esta vida terrenal pueda haber un cambio en las partidas presupuestarias de los municipios del gobierno de la provincia que diga en el presupuesto para el deporte vamos a destinar esto porque el deporte es salud es mente sana en cuerpo sano detiene los flagelos que salvan a nuestros niños a nuestros jóvenes que alguna vez los diputados los que tienen que tomar la verdad tienen que tomar la aposta que para el deporte hay un presupuesto fijo Marcelo entonces ustedes están concentrados en la carrera y no en la plata si no sin duda bueno en el caso de nosotros que no somos ciclistas profesionales el 90% de los que compiten conmigo todos trabajamos y esto es como un cable a tierra es como un hobby está bien uno le pone ganas se entrena se cuida porque todos quieren ganar pero digamos que eso lo que voy a decir de la falta de apoyo se nota mucho en el ciclismo federado donde los ciclistas se tienen que dedicar pura y exclusivamente a la bicicleta y el apoyo los sueldos que tienen es todo muy bajo ahora está todo caro una cubierta de una bicicleta vale un disparate un tubo y la verdad que tienen una falta de apoyo muy muy grande y con esta situación del país se nota mucho más además ha habido una una temporada de rutas profesional un poco pobre poco ciclistas en vez de ir mejorando vamos vamos para abajo claro y es a nivel nacional no es solamente aquí en la provincia no es que sea culpa de los de la provincia no viene a nivel nacional hay una falta de apoyo por ahí se está yo considero que se está gastando plata en otras cosas que no son tan importantes como el deporte que sacan a los jóvenes de la droga sacan de la noche de las malas juntas de los malos hábitos es tan tan importante el deporte y y está muy poco apoyado en la Argentina en otros lugares en otros en otros países es diferente es prioridad primero eso después lo otro entonces aparecen los super deportistas uno este Pogacar Wienega todos esos que debe haber 10 que son digamos tienen un un cambio más que los otros bueno cuántos de esos se perderán aquí en la Argentina que nunca llegan pero porque no tienen el apoyo para poder llegar para poder demostrar su potencial y y bueno este pasa que se yo no solo en el ciclismo en en los autos en las motos va uno cada mil años para allá en el moto yipi por ejemplo que es lo que yo lo sigo lo sigo mucho hay españoles hay de todos lados menos de la Argentina de aquí no hay nadie ¿por qué no hay nadie? y porque no están las escuelitas desde abajo porque no está el apoyo este y en el ciclismo pasa igual en el tour de Francia bueno lo único que me recuerdo yo fue Maxi Richese que tuvo unas muy buenas actuaciones pero llega uno y de otros países llegan 20 bueno no es que no estén no sean capaces sino que no no hay apoyo hola Jorge y Lalo qué bueno que promocionen el ciclismo para que surjan valores y que tengan la oportunidad de participar en algo tan sano como esta disciplina Juan Andrés Amado bueno como siempre que nos está viendo y qué es lo que estaría una pregunta justamente para que los dos respondan no solamente uno estamos viendo que acá en Causete tenemos ciclista pero estaría faltando infraestructura qué es lo que tenemos que mejorar en ese punto para que justamente tengamos la oportunidad porque no solamente es lo económico que es muy importante obviamente pero dónde entrenan por ejemplo y por ejemplo acá teníamos dos escuelitas de ciclismo que creo que la única que está quedando es la de Darío Galván Jonathan Soria que tenía su escuelita de ciclismo también se disolvió bueno quedó en quedó en stand-by ahí por un tiempo y todavía no se retoma Darío ocupa el óvalo que es el que se hizo el óvalo municipal detrás de la terminal ahí entrenan los chicos los martes y los jueves después cerca de las 18 horas porque la mayoría de los chicos van a la escuela hoy con los fríos bueno por ahí se han venido suspendiendo las clases las actividades se charló con Darío también y algunos papás de tener la posibilidad de hacerlo en otro lado porque también habían chicos que no podían llegar hasta el óvalo por ahí no tenían quien los acompañe como les decía llegaban a las 18 18.30 y ya las 19 estaba de noche se complicaba mucho la falta de iluminación también del lugar y demás complican creo que como lo dices vos por ahí la infraestructura ayudaría muchísimo pero ya es 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 rebundar de nuevo lo mismo la falta de apoyo en todo lo que hay el óvalo te comento tiene es uno de los óvalos más bonitos que tiene San Juan con respecto a medidas a la calidad del asfalto y demás yo he tenido la oportunidad de rodar con los chicos allí pero bueno está muy abandonado está tras mano tal vez el lugar que eligieron no fue el más adecuado ¿no? se han construido por parte de la municipalidad y en el predio sanitarios y demás se ha hecho muy lejos del óvalo ha sufrido el vandalismo como sabemos todos ya antes de inaugurar se han robado todo de los baños se han robado la instalación eléctrica las cañerías y demás han roto puertas ventanas y bueno lamentablemente por ahí eso escapa a nosotros los papás que tenemos un hijo que mandamos ahí nos encantaría tener las comodidades pero aún así te cuento que he tenido la oportunidad de hablar con papás que han tenido el viaje a Catamarca con los infantos juveniles y demás y nos han dicho el óvalo de Causete estaba mejor que donde fuimos a correr a Catamarca entonces por ahí vos decís bueno ¿qué nos falta? ¿cuál es el tema? porque la infraestructura está tal vez falta no sé más difusión mantenimiento porque por ahí es difícil llegar al óvalo ingresar en un vehículo lo tenés que dejar a 100 metros porque por las espinas no podés llegar hay chicos que tienen que ir al baño por ahí con la bicicleta alzada o o hacer sus necesidades a veces al aire libre en el campo recordar que hay chicos desde 4 años a chicas también hay muchas chicas de 14 15 años que practican este ciclismo allí y no tienen un sanitario por ahí siempre lo decimos queda mal pero el hombre no tiene la necesidad que tiene la mujer a la hora de ir al baño y creo que eso lo tenemos que respetar muchísimo porque esto también lleva a que los chicos abandonen el deporte se cansan de estar andando en bici y no tener una competencia o están andando en bici y tal vez rompieron una cámara y pasan dos meses porque el papá no se la puede comprar hoy por hoy una cámara sale más de 5 mil pesos entonces por ahí si el padre tiene que priorizar tal vez le va a comprar no se una zapatilla y no una cámara o una cubierta entonces es un problema general a nivel nacional pero creo que de a poquito se puede ir apaleando esta situación Darío le está poniendo la mejor onda por ahí quita tiempo de su trabajo de su entrenamiento para darle a los chicos y tiene el apoyo de algunos papás pero bueno falta siempre falta algo también están los otros no del otro lado los que están para meterte un palo en la rueda porque también hay así como hay antimesis en el fútbol están esos que restan que por ahí vos querés organizar algo y lo primero que dicen y si se te quiebra un chico entonces creo que por ahí eso es un riesgo que está en todos los deportes no podemos ir a hacer una competencia pensando en que nos vamos a caer que vamos a romper material porque si no no lo hacemos creo que nadie sale a la calle con intención de tener un accidente por supuesto son riesgos que se asumen y no solo en este deporte en todo en general el otro día en hockey que estuvimos transmitiendo un pibe se cortó así muy cerca del ojo la verdad que no lo había visto nunca yo si son riesgos que como te digo son accidentes creo que como vos dices podés tenerlo tal vez en tu casa si cuando está destinado en la vía pública son cosas que por ahí no podemos evitar y traerán sus consecuencias algunas en mayor medida otras en menor pero creo que lo importante acá es unirnos y darle todo para adelante el ciclismo reinventarse como dice Mauricio yo creo que es necesario el ciclismo acá en Causete tiene un semillero muy bueno hay chicos que vienen de muy abajo muy humildes y están compitiendo en categoría libre por ahí no se le da la difusión la gente por ahí no lo sabe pero van con con bicicletas que realmente están dando una ventaja enorme con los otros competidores y vos ves la perseverancia los chicos están permanente ahí no desentonan para nada en lo físico y bueno creo que es ahí donde hay que apuntar y por supuesto también sin dejar de lado a los que vienen de más abajo que se inician en esto y que por supuesto como lo decía Marcelo los aleja de muchas cosas los aleja de la noche de la droga que hoy por hoy el flagelo de la inseguridad que tenemos en el departamento es muchísimo y bueno creo que a través del deporte por ahí si apuntamos a ese lado se pueden solucionar muchas cosas la verdad que sí la verdad que el deporte es una gran solución y hablando de reinventarse ¿cómo haces Marcelo para el trabajo y también porque son horas duras para entrenar también para el ciclismo no es solamente si voy a ser ciclista voy a ser yo a la bici y bueno uno trata de darse el tiempo justamente una meta que uno se pone y tiene que proponerse hacerlo y cuando uno tiene ganas y le apasiona algo siempre el tiempo aparece porque sí hay que renunciar algunas cosas por ahí no se entrena la cantidad de horas que entrena un profesional o las que uno quisiera porque bueno hay que llegar y ir al talla a trabajar no queda otra porque bueno como te dice esto es una es un entretenimiento de uno es un cable a tierra sirve para estar mejor físicamente uno trata de andar bien pero bueno el trabajo no se puede dejar porque uno vive de ahí el tiempo porque por ahí hay que dedicarle también a la familia a los hijos de uno este en realidad bueno le terminás robando un poquito de tiempo a cada cosa y lo podés hacer lo podés hacer este no al nivel profesional pero al nivel amateo lo podemos hacer y en la siesta en la siesta en la siesta que cuando tengo cerrado también en el verano este en el verano sería lo ideal salir en la mañana pero bueno en la mañana tengo que estar trabajando entonces bueno pasamos un poco más de calor y en la noche y en la noche es un poco más peligroso este compré en un momento que hacía mucho calor compré las luces las lucecitas para ponerle la bici tratando de ser precavido y salí una vez en la noche o dos pero pero trato de evitar la noche por el peligro de la ruta de la calle donde uno anda este es más difícil que te vean por más que lleves una lucecita o vos que no veas algo tratamos de hacerlo de en la siesta que estamos con mucha luz más seguro por más que pasemos un poco de calor si por ahí hace este más de 40 grados 42 43 bueno ese día no salí pero siempre decimos que hasta los 39 grados incluso con 40 en la bicicleta este lo sufrís pero no es tanto se puede llevar se puede llevar a veces es peor el frío que el calor que el calor Marcelo en la vida deportiva en la vida de los deportistas cuando ganas una carrera subes al podio donde estás está recién calentito el ambiente ahí todo el mundo te saluda te felicita qué experiencia has vivido en tu vida en el motociclismo en el automovilismo y ahora en el ciclismo y en los deportes qué alegría has recibido así en el transcurso de los días de que alguien te pare y te diga algo qué recuerdas con más cariño que por ahí espontáneamente viene alguien y te dice lo felicito don Galdame qué bien te ha tocado vivir eso cuando vas al banco cuando vas a la casa de respuesta cuando te juntas con algún cliente con algún amigo que te da que te da ese golpecito que vale tanto sí la verdad que eso es como un impulso que le da a uno es un premio digamos al sacrificio que uno hace uno se siente muy bien digamos como decís subís al podio viene te hace una nota el amigo o de algún otro medio es digamos como un premio al esfuerzo uno se siente ratificado con eso te hace bien anímicamente a los que nos gusta tratar de ser competitivos uno lo que busca justamente es ganar representar al departamento y bueno que por ahí te lo reconozcan te lo reconozcan la verdad que es importante como decís por ahí salir gracias a los medios este por ahí me decís justamente como dice pero vos pero vos antes de ir en moto ¿por qué estás en bicicleta? entonces bueno sí cambié son cosas diferentes son cosas yo creo que es más caro correr en bicicleta que en moto los materiales de la bicicleta la verdad que están inalcanzables pobre la gente digamos los profesionales que viven de eso la verdad que es muy duro para ellos ahora poder poner una bicicleta en un claro porque los materiales por ahí son la gente no le cabe en la cabeza lo que lo que vale una bicicleta un tubo unas palancas una cadena están inalcanzables uno hace un esfuerzo muy grande uno que trabaja de otra cosa que le pone mucha pila al laburo nos cuesta nos cuesta imagínate a esta gente que es profesional y que por ahí no tiene prácticamente apoyo se les hace muy cuesta arriba así que bueno volviendo al tema que me decía la verdad que el reconocimiento sobre todo a la gente de Causete la verdad que uno siempre ha tratado de representar al departamento lo mejor posible y muchos ciclistas viejos de Causete Donarias que siempre me acuerdo termina una carrera y me dice te estuve escuchando o veo un mensaje tarde te estuve escuchando te felicito por haber ganado otro por ejemplo me encontraba con uno me dice me hiciste ganar una gaseosa yo le apostaba al otro que ibas a ganar vos y el otro me decía no que iba a ganar el otro me hiciste ganar vos pues yo aposté por vos entonces bueno cosas que a uno lo hacen poner muy feliz y bueno Mario también me imagino de tu parte cuando gana Marcelo o algún otro Causetero me imagino que vos lo sentís como un triunfo propio también por supuesto yo camino ancho en las llegadas porque ahí viene Marcelo le vamos a hacer una nota si la verdad que uno como Causetero siempre como te decía Causete siempre tira un poquito y conociendo por ahí de este deporte de como se corre y demás por ahí en el Pinar también cuando estábamos viendo la carrera estábamos con la calculadora sumando los puntos viendo se hizo una fuga de 5 ciclistas creo 6 ciclistas y Marcelo había quedado atrás entonces sacamos las cuentas si le convenía no le convenía faltaban dos vueltas si tenían que pillar o no ya como te digo en ese en ese ámbito ahora desde el lado del espectador por ahí se ve la carrera de otra manera no no así por ahí arriba de la bici que tenés que estar muy concentrado en lo que vas haciendo y por ahí no te da tiempo de sacar de sacar las cuentas pero siempre pasa eso que por supuesto que cuando hay uno en el podio es como una satisfacción propia lo sentimos así porque creo que también está el otro el otro factor que a mí me ha tocado estar arriba de la bici y sé muchas veces cuando a Marcelo le ha tocado a veces perder no lo hemos hablado no le hemos hecho nota porque sabemos en ese momento cómo se siente el deportista entonces es muy distinto hablar con un deportista cuando está con la adrenalina de la victoria la felicidad a cuando está con el trago amargo ese de de no haber podido cumplir entonces yo creo que hay que ser respetuoso no todos lo son ojo no todos lo son porque muchas veces aprovechan es que la polémica vende más pero por eso nosotros somos iguales nosotros cuando vemos que un jugador o X persona está enojada no nos gusta hacer nota por respeto en el ciclismo como en el fútbol por ejemplo también hay algunas faltas a la hora de embalar hay codazos hay encerrones hay tocaditas de freno siempre está también el vivo y el juego sucio entonces por ahí uno aprovecha ese momento de calentura para que el ciclista diga algo o poner palabras en la boca del ciclista y generar esa polémica creo que debajo de la bici Marcelo me puede decir somos todos amigos más allá de que tengamos la camiseta de la que tengamos creo que una vez que se baja la bandera cuadro volvemos a ser todos amigos no rivales y esa es la idea de este deporte yo creo que por eso este deporte ha crecido tanto en los últimos años y como lo decía Marcelo a nivel profesional a federado ha ido cada vez para menos y hoy por hoy tenemos en la categoría libres me animo a decirte que 40% son ciclistas que han sido federados hace dos años atrás no mucho tiempo y esto es producto de la falta de apoyo de bueno muchísimos factores que han ido haciendo que el ciclismo libre y máster vaya creciendo y el ciclismo federado vaya decayendo cada vez más por ahí la presencia de grandes equipos que apuestan y tienen grandes presupuestos opacan un poco al más chico que viene peleándola todos los días para poder estar un domingo en una carrera entonces que hace ese ciclista y se va a correr a los libres porque no puede con la infraestructura de un equipo de Chimbas Te Quiero por ejemplo del CEP San Juan entonces por ahí creo que no está equilibrado como se dice la balanza más en lo económico por eso desde la voz del ciclista para el Grand Prix por ejemplo nos enfocamos mucho tanto en el que vendía helados como decía una nota al vendedor de helados que fue viral en todos lados en el ciclista que viene de más abajo como en el que está más arriba no hicimos diferencia creo que eso gustó mucho a la gente también es lo que la gente esperaba porque le hicimos nota a los auxilios le hicimos nota a los comisarios llevábamos notas a la gente tuvimos la oportunidad de ver durante toda la semana que se llevó a cabo el Grand Prix o la Vuelta a San Juan una familia siempre con una bandera argentina y los vimos en todas las etapas los vimos en Albardón los vimos en Albardón los vimos en Pocito los vimos en Mediagua los vimos en el dique Punta Negra y bueno al final le hicimos una nota entonces porque esa gente ni siquiera tiene un familiar arriba del Cerro estaban con una bandera y fuimos y le hicimos una nota y le preguntamos que a quien acompaña no, nos gusta venir a ver el ciclismo no acompañamos a nadie Mario y también la misma pregunta para Marcelo y por qué te parece a vos que gusta tanto este deporte porque me sorprendiste hace unos años atrás cuando me dijiste que esta locura que se vive en San Juan no pasa en nuestras provincias yo pensaba que pasaba en toda la Argentina soy sincero yo pensaba que era como el fútbol le gustaba a todo pero vos me dijiste que esa locura esa pasión que se vive acá en San Juan es solamente de acá de la provincia nada más si yo creo que por qué gusta tanto el ciclismo acá mira hay algunas provincias que ha crecido muchísimo el ciclismo gracias a carreras clásicas Salta por ejemplo tiene la clásica primero de mayo Mar del Plata que te buscaron de Mar del Plata nos llamaron también porque se empezó a hacer una competencia la carrera de la costa ya va por su tercera edición y bueno y también se está haciendo una clásica bueno hay distintas carreras ahora en Catamarca en La Rioja muchas provincias que han ido teniendo oportunidad de meter una fecha en el calendario nacional han ido creciendo pero si vos ves por ejemplo la clásica primero de mayo en Salta que he tenido la oportunidad de ir de estar de recorrer el circuito vos ves a la orilla de la ruta las mismas personas que ves en San Juan entonces eso te da las pautas que el sanjuanino si tiene que viajar a Salta y puede lo hace si tiene que viajar a Catamarca lo hace y sobre todo en estas categorías menores entre comillas porque no son afederados nada más pero convoca mucha gente convoca mucha familia el ciclista que va a competir va una familia detrás va un equipo hay auxilios hay mecánicos es un equipo muy grande el que se mueve y todo esto genera por supuesto gastos ganancias depende del lado que lo veas nosotros lo decíamos con la vuelta a San Juan Internacional por ejemplo que se había convertido en un evento deportivo internacional y autosustentable porque los auspicios que venían eran a nivel internacional y la gente que venía venía con dólares venía con euros y gastaba en estadía en combustible en muchas cosas era un evento muy lindo pero también tenía su parte negativa había muchos ciclistas que corrían todo el año en San Juan y no tenían la posibilidad de correrlo por no tener una licencia continental o demás y bueno por ahí había gente que podía estar de acuerdo y gente que no nosotros respetábamos todas las opiniones pero creo que un evento de esas características tenerlo en la provincia de San Juan y que se haya perdido por ahí era contraproducente porque es como que vos me digas bueno tenemos un estadio el Bicentenario con las mejores canchas del país y no se juega ningún partido ahora tenemos uno de los mejores velódromos de Sudamérica y el campeonato panamericano de pista se va a hacer en otro país teniendo la mejor infraestructura y demás entonces por ahí hay algo que está fallando en algo hay que corregir ahí que tenemos que estamos equivocados que estamos haciendo algo mal por ahí como te digo son temas de los dirigentes que por ahí nosotros no queremos intervenir o sembrar esa semilla de cizaña para crear eso sino que y en el tema de los dirigentes disculpame Mario Jorge hablaba de reinventarse y se hablaba también de un recambio vos sabés que el recambio de dirigentes en las distintas disciplinas deportivas no es el mejor y te digo por qué en el caso del ciclismo ha habido carreras que no se han terminado se terminó el calendario un montón de problemas que no pasaban en la época brillante cuando estaba su salud 10 puntos de Juan José Chica el calendario terminaba de punta a punta por eso no todos pueden ser dirigentes no es fácil ser dirigentes y hoy más que nada lo se ve que falta compromiso falta amor por lo que te gusta que es el deporte lo pasa todo quizás yo también hago media culpa se nos ha ido el amor se nos está terminando el amor por algo tan sano que es el deporte yo creo que hablando de lo que es la dirigencia como lo dice usted por ahí no me gusta dar mi opinión porque hay gente que la comparte y gente que no por supuesto creo que es válido Juan José hizo mucho por el ciclismo y también de lo mucho que hizo fue contraproducente hay que verlo de ambos lados como lo dice usted Juan José golpeaba puertas y lograba que la temporada se haga de punta a punta pero también mal acostumbró a los dirigentes entonces el dirigente hoy por hoy no quiere trabajar es la triste realidad lamentablemente ser dirigente es quitarle tiempo a tu trabajo a tu familia a muchas cosas para brindarlo al club o a la federación o lo que sea que vos participes hay que brindarle mucho tiempo mucho trabajo y cuando Juan José estaba simplemente se le escribió un mensaje a Juan José y Juan José daba la solución entonces creo que esto si bien hizo que el ciclismo creciera muchísimo y hubieran temporadas largas y hubiesen vueltas a San Juan Internacional hubiera Giro del Sol y muchas competencias con ciclistas de gran nombre a nivel nacional internacional también fue contraproducente en la parte dirigencial porque hubieron muchos dirigentes que tenían la comodidad esa de llamarle a Juan José y estaba el apoyo logístico estaba el apoyo económico estaba todo hoy por hoy el dirigente tiene que salir a golpear puertas la situación no es la mejor entonces por supuesto que muchas de esas puertas se cierran y hay que multiplicar el trabajo y es por ahí creo que eso fue lo contraproducente el ciclismo está atravesando una situación bastante complicada te lo digo porque lo conozco desde adentro como lo decía él mi cuñado vive en mi casa él se dedicó toda la vida al ciclismo fue campeón argentino de ruta tiene muchos logros inclusive corrió en España y hoy por hoy está corriendo en el ciclismo libre porque nadie le garantiza a él que haya una temporada completa para él poder correr entonces es lo que él lo dijo y lo dijo en una nota que hicimos en la voz del ciclista porque tuvimos la oportunidad de colocar una cámara en la bicicleta de él para que la gente pueda ver la competencia desde adentro y él lo dijo en esa nota que bueno iba a esperar a ver qué pasa tenía propuestas de algunos equipos pero por ahí no tenía sentido volcarse el 100% al entrenamiento y demás si iban a haber cinco carreras en el año entonces es ahí como en el fútbol por ejemplo que estrenes todo el año y estés todo el año al banco o sea qué va a hacer te vas a ir a otro club o vas a optar por tomar otra decisión entonces en ese sentido se complica creo que a veces es necesario el recambio de dirigentes hay muchos dirigentes en muchos clubes inclusive en la federación que ya hay gente grande que tal vez no está mal que den un paso al costado que dejen que venga gente nueva por ejemplo ahora Willy Lucero que está trabajando mucho en esta nueva gestión hay muchos chicos de dirigentes nuevos que vienen trabajando la gente que está organizando estas carreras que no pertenecen al gobierno no tienen un club ciclístico ni nada pero les gusta les apasiona y toda gente joven que también está conociendo este ambiente del ciclismo y lo están haciendo muy bien han tenido sus errores creo que es aceptable creo que a todo el mundo le pasa hasta los grandes clubes han tenido errores la federación ciclista la federación argentina ha cometido errores a veces se han equivocado y es aceptable porque somos humanos pero creo que a veces es necesario bien un recambio y ya para cerrar también quiero cerrar más o menos con una pregunta Marcelo porque casi todos creo que redundamos en lo mismo y nos gustaría que ese recambio sea para bien y la pregunta para Marcelo es ese que te animarías Marcelo vos a ser dirigente a llevar porque también estás corriendo en bici pero también haces muchas gestiones sobre todo para que esta competencia se haga el próximo sábado y bueno y las que se han hecho anteriormente también han sido partícipes como también en la doble chepe por parte del pedal club tu papá es parte de la comisión también del pedal club llegarías a ser dirigente más allá de lo que ya has hecho por supuesto bueno yo estoy en la comisión del caosete para que formo parte de él mi padre fue presidente como vos decías ahora está don Rivero el loco los tachos que le sigo nosotros los car el 22 y bueno siempre en esa comisión hemos participado hace dos años que soy parte de la comisión voy a las reuniones ayudo de mi parte en lo que puedo justamente lo que decías vos en esta gestión de lo que están haciendo en la carrera aquí en caosete los que organizan la carrera yo digamos he sido el puente con el municipio me pasaban la nota a mí yo la metía en el municipio porque han tenido que autorizar incluso recién esta mañana salió la autorización del municipio tengo la nota en la camioneta me la pasaron por pdf yo se la pasé a ellos porque tenían que pedirla para pasarla a la policía la policía de la seguridad y bueno fui y retiré la nota también la verdad que Escobar el calé que le hicimos nosotros me dio una mano para poderla sacar rápido porque eso es un trámite que demora que la sacó en 3 o 4 días a la autorización le di una mano en lo que puedo ayudar a la gente que organiza tanto como los nuevos que están ahora como ha sido Julio Calleo que también ha hecho carreras muy lindas y que supongo que están armando un calendario para hacer en el verano su calendario también siempre que podemos dar una mano lo hacemos y por ahí cuando deje de competir por ahí puede ser con un poco más de tiempo a ver si me decís ahora dirigente también puedo ayudar de mi parte lo que puedo pero bueno por ahí no dan los tiempo siempre que se puede ayudar que sea para el deporte le ponemos todas las pilas porque lo considero importante y me gusta entonces no es un sacrificio colaborar sino digamos que uno lo disfruta bueno vos le hiciste la pregunta Marcelo yo te lo hago a vos ¿serías dirigente también? sí creo que sí pero muchas veces no va en lo que lo que uno quiere si bien es parte importante uno tiene que tomar decisiones pero también va en que por ahí te incluyan te consideren capaz por ahí creo que el tema de de ser dirigente perdón no es estar en un club o en una comisión se pueden gestionar muchas cosas desde el llano también sí por supuesto se han hecho gestiones siempre no solo siendo parte del club el caso de Marcelo por ejemplo él me dice que por ahí si si deja de competir que va a tener un poco más de tiempo pero bueno las gestiones están o sea directa o indirectamente forma parte de la gestión para que esto tenga tenga un buen fin ¿no? y y más allá de quien sea la cabeza ¿no? lo importante esto es como cuando nosotros estábamos en el cuerpo de bomberos siempre decían ¿por qué el cuerpo? y bueno hay una cabeza hay cuerpo hay brazos hay piernas y hay un orden ¿no? por supuesto yo no podría organizar una carrera sin o pasando por encima de las autoridades del departamento en este caso la gente de deporte de la municipalidad la gente de la seccional novena hasta la gente del pedal club porque corresponde hay un orden ¿no es cierto? entonces creo que pasa un poquito por ahí tal vez si se da que te convoquen que puedas participar que sí encantado y si no se da y uno tiene la oportunidad de hacer la gestión ¿por qué no? entonces creo que es muy importante saber eso ¿no? que tal vez el que está afuera puede gestionar más que el presidente de un club o el club por supuesto que sin la gente que lo apoya hay muchos clubes inclusive que tienen subcomisiones ¿no? que apoyan que colaboran que aportan más allá de estar en la hoja de un libro creo que lo que importa es el trabajo que uno puede hacer ¿no? figurando o no muy bien bueno avanzado el reloj no lo vamos a comprometer más a Marcelo que tiene una tarde una tarde noche bastante agitada porque este así como sufren las carreras para ganar para triunfar también se sufre en el taller porque a veces aparece una falla que no se puede detectar muy rápido y lo tenés al cliente encima que quiere la moto para mañana para irse al trabajo y bueno y uno sufre ¿no? pero bueno pero complacido gracias Walter gracias Franco nuestros técnicos que nos han puesto en el aire para verlo después diferido a mí me gusta verlo diferido lo puedes ver Marcelo después diferido tranquilo todo lo que hablaste así que Mario despedirlo yo de mi parte seguramente Jorge también y vos también Marcelo gracias por esta visita y sinceramente sinceramente gracias por todo lo que aportás al deporte ¿sabes por qué? porque aunque te parezca mentira en este año en la República Argentina se nos han ido 25 jóvenes entre 13 se nos han ido 25 jóvenes entre 13 y 25 años que han tomado la decisión de adelantar su partida de esta vida terrenal porque no tuvieron el cable a tierra que vos tenés entonces un poco en la parte mía que no va a ser pregunta sino quiero que le dejo un mensaje a los jóvenes que por ahí están que no saben qué deporte seguir que no saben qué hacer que no tienen salida que quizás no tienen el diálogo con el mayor porque el menor se equivoca porque los mayores los descuidamos a los menores y por ahí los vemos bajoneados los vemos tristes los vemos decaídos los vemos depres y no debe tener problemas con la novia quizás no le va bien a la escuela no se levantó idiota es bipolar y no llegamos al quí de la cuestión un deportista que que ha ganado que ha perdido como decías vos más derrota que triunfo pero que siempre le ha puesto el pecho a las balas ha puesto toda la carne al asado para salir adelante qué mensaje le dejarías a esa gente que hoy por hoy está muy bajoneada bueno primero la parte de los jóvenes como decís yo creo que lo más importante es el compromiso hay que ser apasionado de lo que uno hace yo creo que cuando está la pasión digamos a uno no le cuesta hacer las cosas bien y tratar de ser competitivo y que bueno tienen que comprometerse con esto del deporte la verdad que es algo como decir que es un cable a tierra pero bueno en los jóvenes digamos ayuda a alejarlo de toda la influencia que hay ahora como decías de las drogas del alcohol de la noche yo creo que tienen que tratar de comprometerse ellos pero como vos decís yo creo que acá la gran falla estamos en nosotros en los más grandes porque somos que por ahí descuidamos a los niños en la parte también del gobierno lo que decíamos es la falta de apoyo que hay que es muy grande pero yo creo que el mensaje más importante es para los padres tendrían que seguir a sus hijos apoyarlos porque por ahí mira acompáñame que quiero hacer esto y uno está trabajando está haciendo que no tengo tiempo no no para no puedo no estoy haciendo y bueno por ganar un mango más por eso resulta que uno descuida a los hijos no los siguen en lo que ellos quieren hacer acompañarnos estar tratar de conseguir si le hace falta algún elemento sacar de donde uno no tiene y bueno si hay que dejar unas cosas de lado pero que no le falte lo que él necesita para hacer el deporte que él quiere hacer yo diría que la falla más grande está en los grandes en la familia en la falta de apoyo a los hijos en lo que ellos quieren hacer o si no digamos desde niño como voy a decir desde que nacemos por ahí falta inculcarle ese espíritu de competencia de cuidarse de progresar el deporte eso ya lo tienen que vivir de niño de niño entonces de saber que se puede justamente que se puede yo creo que cuando hay competencia es lo que que uno lo lleva a sacar la mejor versión es así y bueno yo he tenido la suerte de que mi padre ha competido que siempre ha tratado de andar bien entonces él siempre de niño ya digamos trataba de que uno ande bien de que sea el mejor como que te exigía o sea que es clave la primera escuela la familia y sin duda te cuento ya que está una neta cortita antes de que corte siempre hemos tratado de cuando hemos competido en las motos de auto de ser competitivos y de estar bien arriba este cuando fui a esa tercer carrera que te conté recién de la hora de serrillo que entré quinto cuando entré quinto lo primero que hice llamarle a mi papá claro era un estaba muy contento era un triunfo entonces le llamo le digo mirá papi ¿sabés qué? salí quinto y me dice oh no mirá ¿qué te pasó? como diciendo ¿por qué quinto? ¿tás mal te fue? gracias y me dice oh quinto y digo pero quinto estaba muy muy bueno aquí es lo que vamos eso es justamente tratar de ser estar entre los mejores y eso es lo que uno lleva justamente a esforzarse hacer un esfuerzo sobrenatural para que es lo que le está faltando ahora a la gente joven no quiere esforzarse todo lo que sea fácil todo lo que sea fácil eso hace y bueno ahí en la comodidad creo que que se están perdiendo muchos talentos aquí mucho valor bueno hablando de esforzarse ¿no? le vamos a pedir que a Mario que nos diga también una palabra ¿no? porque que como es sabemos ¿no? más allá de que estuvimos ahí en canal 13 que nos mostraba todo lo que sabías del ciclismo y te decía ¿por qué no lo sacabas en las redes sociales? el decano también te decía lo mismo ¿no? vos sabés lo que es el sacrificio ¿no? porque te veo que hasta veo que hasta lavar los autos ¿no? hay que meterle a todo esto esto es así en la vida ¿no? y también porque sos mi mecánico en la bicicleta así que bueno Mario la palabra para la juventud y porque yo creo que también sos un un gran ejemplo de nuestro valle del área 1 de cómo ir evolucionando en la vida ¿no? y no quedarse quieto ¿no? siempre fuiste así ¿eh? siempre fuiste inquieto si bueno yo creo que como lo decía Marcelo va por ahí en el sacrificio que que uno le pone son los resultados ¿no? muchas veces estamos acostumbrados a la comodidad a que todo a que todo fluya ¿no? y vamos tomando lo que lo que queremos y no nos gusta esforzarnos para conseguir las cosas ¿no? vos sabés hay mucha gente que está conectada que nos está viendo he tenido etapas en la vida buenas y malas hoy por hoy como lo decíamos al comienzo de la transmisión tengo la oportunidad de trabajar de algo que me gusta puedo manejar mis tiempos puedo hacer deporte si quiero si no me cuesta dormir la siesta o sea llegar a eso es muy bueno pero es producto también de mucho sacrificio ¿no? porque no siempre el sol brilla se viene por ahí la noche y también como en el deporte tengo un gran equipo detrás ¿no? que se ha podido ir conformando con el pasar del tiempo y que han ido aportando siempre un granito de arena para que esto vaya creciendo y hoy podamos estar donde estamos ¿no? el caso de Walter que nos complementamos muy bien cuando hay que hacer las cosas en la parte técnica en todo por ahí si hay que corregir algo lo hacemos el caso de mis dos hijos que también participan y se involucran mucho en esto más allá de que mi hijo mayor tiene su responsabilidad tiene su familia y demás siempre se hace tiempo para estar manejando información enviándome estando comunicados mi hijo más chico también con mucha parte técnica ahí porque como les decía los jóvenes por ahí van más rápido que nosotros con la tecnología y son eslabones que son necesarios a veces para poder tener resultados ¿no? hay gente no me quiero olvidar de nadie porque es un grupo muy grande pero Alejandro Calíbar por ejemplo que colaboró con nosotros muchísimo y colabora va a estar el próximo sábado de hecho con la telemoto aportando su moto cubriendo los gastos por ahí del bolsillo de él sabemos que la situación no es la mejor pero los chicos están porque les gusta este deporte porque aman lo que hacen y lo pueden vivir desde adentro con esta posibilidad ¿no? porque no es lo mismo estar al costado de la ruta viendo pasar la carrera que ir a la par de los ciclistas y buscar la mejor imagen conocernos ver el ciclismo desde adentro ¿no? y qué bueno también de tu parte darle calidad ¿no? a los videos porque lo del drone es realmente muy asombroso lo que hace sí la verdad que nunca si bien hay medios internacionales y nacionales que habían montado por supuesto una estructura grande cuando han venido a San Juan a cubrir estos eventos pero eran presupuestos astronómicos ¿no? que los cubría a veces el gobierno de San Juan y demás nosotros pudimos demostrar que estamos a la altura de ellos y con un presupuesto que a veces es el 1% de lo que manejan estas grandes corporaciones ¿no? porque son corporaciones son multimedios nacionales internacionales nosotros no desentonamos para nada si pueden ver las imágenes que están en la canada de YouTube espectacular las imágenes del dique Punta Negra y demás o sea fue todo de primera calidad un muy buen audio muy buenas imágenes y por supuesto era el objetivo ¿no? creo que por ahí cuando hacemos algo un poco más chico nos cuesta lo hablábamos con Walter con los chicos porque a partir del Grand Prix y lo que fue la vuelta a San Juan de Libres y Master como que quedó la vara muy alta de hecho eso fue lo que nos abrió las puertas para que fuésemos convocados por el canal Deportour de TDA y algunos otros medios porque se llegó y se llegó con un buen producto y eso deja las pautas que hay muy buenos profesionales y gente que ama lo que hace y bueno por supuesto la gente que nos asiste desde afuera que también es mucho ¿no? a María que ahora está fuera del equipo por un problema de salud a Daniela Vega en lo que es la parte mucho de lo comercial como así también está colaborando en todo lo que es la asistencia que es fundamental porque a veces se nos pasa alguna cosa y ellos están atentos a verlo mirá por ejemplo aquel es el chico que estuvo en el podio aquel es el chico que se cayó te parece que hagamos una nota te parece que no lo armamos lo diagramamos por ahí hay que tener conversaciones y reuniones con mucha gente que no nos da el tiempo para hacerlo uno personalmente y los chicos se encargan de hacer las gestiones es un grupo grandísimo ¿no? el que se ha armado y sobre todo agradecer a la familia que a veces te banca porque a veces hay que mover equipos y demás y está el auto de mi mamá está el auto de mi cuñado o está mi otra hermana que llega en su camioneta y colabora entonces se ha hecho un grupo grande de gente que creo que que por ahí que por ahí me ven a mí ponerle la cara a la cámara pero detrás hay mucha gente hay un trabajo muy grande porque finaliza la carrera y viene dos días de edición para armar el programa para subirlo sin errores verlo corregirlo entonces mucho el trabajo y bueno pero lo amamos nos gusta ¿no? entonces creo que por eso es que sale bien y el mensaje es ese ¿no? creo que perseverar luchar por lo que uno quiere por lo que uno anhela y no bajar los brazos porque nada es fácil yo siempre comparo la vida con una carrera de bici porque he tenido la oportunidad de practicar este deporte hay subidas hay bajadas hay caídas hay victorias y hay derrotas pero al final nos queda eso ¿no? lo que vivimos creo que todos tenemos anécdotas todos tenemos en nuestra vida momentos buenos y momentos malos la vida es eso hay que luchar por disfrutar los buenos momentos los malos no son eternos siempre pasan y bueno nada que no bajen los brazos si tienen la oportunidad o el deseo de tener algo que vayan por ello nada más dijiste algo muy importante cuando comenzamos el programa ¿no? cuando hablamos de ser objetivos y de hablar de lo que uno sabe poquito y de lo que no sabe nada como decía el maestro Hugo Rodríguez porque todos de alguna manera hemos tenido maestros que nos han llevado de estar donde estamos ¿no? cuando va superado en mi caso 30 años en esto es porque sos objetivos y les he hecho caso a los que más saben ¿no? y él decía otra de las cosas importantes que me decía Hugo Rodríguez que ya no está con nosotros está en los potreros del cielo allá con todos los colegas que se han ido periodistas deportivos ¿no? él decía que en la vida hay que tener mucho cuidado porque a veces tenés mucha suerte y te van empujando te van empujando y llegás bien arriba lo difícil es mantenerse así que yo pedirle a mi querido padre Mariano que nunca me falla la difuntita San Espedito y todos los santos que siempre los jodo de que estudio 27 y que la voz del ciclista se mantenga en el tiempo y decirte que bueno que está el humilde decano TV está este digital está la tribuna deportiva que acá hay hay algunos pilares y caso mío ya no está tan firme pero tenemos unos jóvenes que están firmes que siempre conté con nosotros porque estamos identificados con ustedes como estaba identificado anoche cuando transmitían hockey el muchacho y siempre me siento en deuda pero es por culpa de él ellos tuvieron la suerte de ver en el mosaico del hockey anoche a un árbitro internacional de hockey el querido Carlos Fernández el querido 900 que transmitió la final de un mundial de hockey femenino y anoche estuvo estuvo cuando yo lo vi en la cancha se me erizó la piel se me puso la piel de gallina me emocioné porque digo otro orgullo nuestro y cuando le va bien a un caucetero yo me alegro así que ojalá Marcelo ojalá que llegues primero y si no llegas primero si llegas último sos un ganador siempre vas a ser ganador en los triunfos y en la derrota siempre vas a ser el gran ganador porque para un caucetero no hay nada mejor que otro caucetero le vamos a hacer una nota en el podio el chavo estamos seguros de eso va a ser como Messi va a batir otro récord 3 en caucete bueno por mi parte nada más agradecerles la invitación Jorge Luis Abó de Cano a usted a Marcelo por haber accedido también a estar con nosotros acá y bueno nada agradecerles el agradecimiento siempre es infinito a toda la gente que hace posible que nosotros podamos hacer esto incluyéndolo a Marcelo la verdad que bueno no es por nosotros sino es por toda la gente que nos sigue toda la gente que nos ve y que nos alienta a seguir haciendo mira que hace un tiempo pensábamos en llegar hasta acá estaba complicado pero bueno surge siempre ese apoyo que te dan ganas de seguir así que hasta ahora hay voz del ciclista para allá bueno no lo agradecí somos nosotros para Marcelo muchísimas gracias también para Mario para De Cano bueno también para Franco y para Walter muchísimas gracias bendiciones para todos chau